El Motoclub Donde Vamos de Estepona ha convocado para este fin de semana, 1 y 2 de junio, la sexta reunión motera benéfica, que además en esta edición incluye una prueba puntuable del Campeonato de Mototurismo de la Comunidad de Madrid. La inscripción para los dos días será de 25 euros y para el domingo de 10. La sede central del evento estará en el recinto ferial de Caniquiqui. El sábado los participantes visitarán los museos municipales con un paseo por el centro de la ciudad y traslado al puerto deportivo. Por la noche habrá barbacoa, música y entrega de premios. El domingo por la mañana los moteros iniciarán un nuevo recorrido por el municipio para volver al recinto ferial y concluir con la entrega de trofeos. Los beneficios de esta reunión motera del Motoclub Donde Vamos se destinarán a entidades con fines sociales de Estepona.